interior, están cacareando las gallinas otra vez, están envalentonados, ahora un poquito menos, esta denuncia de la conspiración los tiene a ellos turgatos, están asustados, están asustados porque saben que están cogidos con las manos en la masa, pero entonces lanzan las amenazas, una amenaza contra Diosdado Cabello porque Diosdado Cabello los está enfrentando frontalmente, amenazas contra dirigentes de, sobre todo en el gremio de la comunicación. A mí no me gusta mencionar lo que se refiere a mí en estos casos, pero como estamos en una reunión en la cual hay que decir todo, y no vayan a creer ellos que por el hecho de que yo haga una denuncia es porque estoy asustado, no, así, pero fíjate que yo tuve un programa de televisión hace dos semanas, donde publicé una fotografía, donde aparecía Carmona, Rabel, Turuaga, Eserani, y apareció un señor Schoffel, que es el de los teleféricos, que no sé cómo se le coló esa guavina en el programa al presidente, o cómo se la colaron allí. Puede ser un aventurero de la peor especie, un antichavista, feroz, fue presidente del club Valle Arriba, despotrica del presidente, declaraciones terribles, ¿no? Pero un traficante, un comerciante, se lo metieron allí. Entonces yo publiqué la fotografía donde está Schoffer con esta gente, con la idea fundamentalmente de denunciar a Schoffer, y de evidenciar que al presidente la había metido en contrabando. Cuando se me sorprenda cuando me llama Rabel, me dice, tú, tú te la estás buscando conmigo. Si se trata de publicar cosas, yo le digo, bueno, publica lo que tú quieras. Porque lo que sí es cierto es que yo no soy golpista, ni soy terrorista, ni soy ladrón, ni nada por el estilo, ¿no? Allá tocó tu consecuencia. Entonces hay una declaración que salió en el Nacional al día siguiente, el día lunes 8 de septiembre, que dice, Rangel debe verse en el espejo y pensar en Danilo Anderson. Yo no sé cómo leer esto, ¿no? ¿Qué lectura se le puede dar? Pero resulta que me llegó un correo de una persona en Miami, hace tres noches, muy preocupado, le dice lo siguiente, omito una serie de consideraciones personales. El día 15 de septiembre, a las 8 y 15 p.m. del corriente año, se presentaron seis personas en un restaurante de nombre Bahamas Breeze, ubicado en Kendall Drive, Miami, Florida. Entre estos un ciudadano de nacionalidad norteamericana, dos damas y tres caballeros, estos últimos de nacionalidad venezolana. Su discusión giraba en torno a los sucesos del intento de golpe y magnicidio en Venezuela. Uno de estos individuos manifestó, con clara referencia a los militares detenidos por su implicación en el intento de golpe, comillas, ellos están locos, no tenemos que usar nuestros esfuerzos para eliminar a Chávez. Tenemos que darle, es a alguien que a él le duela. José Vicente puede ser uno. Tenemos que darle otra lección a Chávez. También podemos darle a un hermano u otro familiar suyo. Comillas. Cuando voló Danilo, el gobierno retrocedió y quedó paralizado. Tenemos que hacer que Chávez retroceda. Ante este argumento, otro de los acompañantes le respondió, comillas, ya eso está planteado y es una buena salida. Ahora, se los dije, ya eso está planteado. Bueno, puede que eso lo intenten. Yo no creo que lo intenten. Pues son unos cobardes. Pero, de todas maneras, mueven la amenaza. Ellos creen que pueden amedrentarlo a uno o a cualquiera de ustedes. No conocen lo que es el país, no saben lo que es uno tampoco, o se hace lo que no lo saben. Pero sí hay amenaza. Eso forma parte de este esquema. Atemorizar a la gente. Meterle miedo a la gente. Aquí puede venir algo. Ya están incluso en los barrios, en todas partes, diciendo que viene una cosa, que viene una cosa sangrienta, que viene una racia, etcétera, etcétera. Están jugando con el factor miedo también, amedrentando a la gente. Y tratando de amedrentar a los que hacen denuncia, a los que están en el primer plano señalando estas cosas.